Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque nos permites acercarnos hasta el trono de tu gracia con la certeza de que somos bien recibidos, que la invitación está hecha por ti. Tú nos haces esta invitación y todo porque nuestros pecados han sido pagados en la cruz. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada en nosotros digno de que tú lo recibas, pero tu sacrificio, Señor Jesús, tu sacrificio en la cruz es suficiente. Así que en tu nombre oramos, rogándote que en este tiempo nos hables. Amén. La semana pasada y la semana antepasada estuvimos viendo esto de las bestias, ¿no? Y si tú recuerdas, estamos a la mitad de la tribulación. Aproximadamente tres años y medio han transcurrido después de que la iglesia ha sido llevada al cielo. En principio vimos que sale un primer jinete, aparece un primer personaje como un símbolo de la paz, pero realmente no hay paz en sus manos. Hace un pacto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a pensar que es el Mesías esperado, pero tres años y medio después de ese momento, este anticristo, esta bestia va a sentarse en el templo de Dios reclamando adoración para sí mismo. No solo va a sentarse, sino también vimos la semana pasada, un personaje junto con esta bestia, una segunda bestia, llamada el falso profeta, va a colocar una imagen en el templo, en el lugar santo, y esta imagen va a demandar adoración. Y todo aquel que no adore a la bestia o a la imagen de la bestia va a ser muerto. Además dijimos que va a haber una especie de control del mercado. Todos van a tener que sujetarse a este nuevo régimen con una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender. Y comprar o vender no en el sentido de mercancías al mayoreo, no. Para poder comprar tu periódico en la mañana y tu café, vas a tener que tener la marca en la mano derecha o en la frente. Y también dijimos la semana pasada que esta marca no es solo un asunto financiero, tiene que ver con adoración. Es una marca que se pone sobre aquellos que adoran a la bestia. Y el día de hoy no tenemos eso, no tenemos esta marca, es la verdad. No hay nada, lo dijimos la semana pasada. Yo tenía un familiar que trabajaba acá en uno de los edificios inteligentes de la policía o de la procuraduría o no sé de qué. Y entre las cosas que les pidieron fue ponerse un chip de seguridad, uno de estos edificios de alta seguridad. Y me habló y me preguntó, ¿puedo? Y le dije, pues yo supongo que sí. No es la marca de la bestia, no te preocupes. La marca va a venir tres años y medio después del rapto. Y como todavía estoy aquí, pues todavía no ha sido el rapto. Así que no te preocupes. Lo que sí vemos es que el día de hoy nuestra sociedad se comporta como animales. De hecho, podríamos decir que es la sociedad, ¿no? Como de zoológico. La sociedad se postra ante imágenes. Y hay un sistema demandando tu adoración. No hay una marca. Pero de todos modos, este sistema en el que vivimos demanda tu adoración a ciertos ídolos. Y pueden ser, cuando eres joven, ¿no? El ídolo puede ser un par de zapatos de la marca que todos usan. Y que si no los tienes, vives en una angustia terrible y consume tu miedo, consume tu amor, consume tus recursos. Cuando eres más grande puede ser un teléfono celular, un coche, un cierto estatus, etc. De todos modos, todos vivimos ante esta presión de la sociedad. Porque también la controla la bestia. Y creo que después de haber visto surgir la bestia del mar, surgir la bestia de la tierra, sería bueno recordar que el libro y la vida no se tratan de las bestias, sino se tratan de Jesucristo. Y por eso en el capítulo 14 es como un respiro. Porque después de enfocarnos, bueno, nosotros nos enfocamos dos semanas en esto de las bestias, poder llegar nuevamente a volver a voltear y ver al Cordero es un alivio. Tus ojos vuelven a estar donde tienen que estar y un descanso puede invadir tu corazón. Y lo que vamos a ver el día de hoy es muy práctico a nuestros días. Muy, muy, muy práctico a nuestros días. Es cómo comportarnos en esta sociedad en la que tú y yo no somos animales. Los animales se comportan por el instinto. Un animal quiere comer, come. Tiene que matar para comer, mata. Y la sociedad en la que vivimos es así. Quiere una mujer, la toma. Y después quiere otra, deja la primera y toma la otra, si es que deja la primera. Y así, ¿necesito un trabajo? Pues si hay que mentir, si hay que explotar, si hay que hacer a un lado, si hay que pisotear, pues al final de cuentas es lo que necesito, ese trabajo. ¿Cómo tenemos que vivir tú y yo en medio de esta, nuevamente, sociedad? Pues vamos a estudiar primeramente el capítulo 14, del 1 al 5, de manera textual. Y luego quisiera que regresáramos a ver cosas muy prácticas para nuestra vida. El capítulo está dividido en tres pequeñas, esta porción del 1 al 5 está dividida en tres secciones muy fáciles de reconocer. La primera es miré, la segunda oí y la tercera entendí. Miré, oí y entendí. Y fíjate, versículo 1 dice, Después miré, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Lo primero que Juan ve, después de surgir a las bestias, Juan ve al cordero sobre el monte de Sion, y junto con el cordero, ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Interesante, porque la semana pasada vimos surgir una bestia que parecía un cordero, ¿te acuerdas? Semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí, esta no es parecida a un cordero, no es una bestia parecida a un cordero, es el cordero. No es una imitación, él es el verdadero, el cordero de Dios. Ahora, dice que está en pie sobre el monte de Sion, y esto abre un debate que tiene años de años de darse. ¿Qué es el monte de Sion, o dónde está el monte de Sion? Bueno, déjame decirte que en primer lugar, el monte de Sion es un lugar físico en la tierra, es casi como una elevación geográfica, un pequeño monte. Es literal, que tú puedes leer en 2 Samuel que era donde estaba la fortaleza de los Jebuseos. Los Jebuseos eran los primeros habitantes de Jerusalén. Y en Jerusalén, que se llamaba Salem en esa época todavía, estaba el monte de Sion, y ahí estaba la fortaleza de los Jebuseos. Cuando David toma ese lugar, le cambia el nombre. Ya no se llama Sion, se llama la ciudad de David. No sé si has oído hablar de la ciudad de David, que es donde primero David hizo su pequeña fortaleza. Cuando David conquista Jerusalén, luego se llama Sion a toda Jerusalén. Más adelante, cuando Salomón erige el templo, el templo se llamaba el templo de Sion. Y posteriormente, incluso, se llama Sion a toda la tribu de Judá, el pueblo de Sion. Y más adelante, incluso, se le llama Sion a todo el pueblo de Israel, el pueblo de Sion. De hecho, el día de hoy, si tú pones Sionismo en internet, vas a encontrar una doctrina, es curioso, porque Sionismo era un postulado que tenían los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial de reclamo por su territorio. Entonces, se llamaba Sionismo a eso, al territorio que los judíos, a la filosofía que tenían los judíos de reclamar su territorio. Y, bueno, tú sabes ya esto, hay toda una corriente antisionista que dicen que los sionistas lo que quieren es conquistar el mundo, así como Pinky y Cerebro. ¿Será ese Sion en el que está el monte, Jesucristo, el Cordero, está en el monte de Sion, ¿será que está sobre Jerusalén, ahí en Jerusalén? Algunos piensan que sí, que es Jesucristo regresando y poniendo sus pies en Jerusalén y los 144.000 con él. Yo no creo que sea eso. ¿Por qué? Y te voy a dar mis razones. Número uno, porque Jesús estaría regresando en el capítulo 14, pero tenemos su regreso en el capítulo 19. Entonces, es una primera razón por la cual yo no creo que esté hablando de Sion físico. Por otro lado, fíjate en el versículo 3 de Apocalipsis 14, los 144.000 dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y ellos no están en Jerusalén, están en el cielo. Una razón más. Cristo vino como un Cordero la primera vez. ¿Te acuerdas? Así lo identifica Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda vez Cristo no va a venir como un Cordero. Va a venir como un Rey, gobernante, triunfador, victorioso. Por tanto, yo no creo que cuando Juan ve al Cordero sobre el monte de Sion, no creo que esté haciendo una referencia al monte físico que está en Jerusalén. Entonces, ¿a dónde? Creo que está hablando de la Sion celestial. Fíjate, acompáñame a Hebreos capítulo 12 y vamos a regresar el día de hoy a Hebreos muchas veces. En el versículo 22 de Hebreos 12, el escritor de Hebreos está haciendo una comparación entre el monte al que se acercaron los israelitas a recibir la ley, que era un monte que ardía en fuego, que había temblor, que era terrorífico, y el otro monte al que tú y yo nos acercamos. Fíjate, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Pregunta, ¿alguno de ustedes ya se ha acercado al monte de Sion? Tal vez alguno ya ha ido a Jerusalén, pero la mayoría de nosotros no. Pero aquí dice que es una realidad. Cuando creímos, nos acercamos no al monte de la ley, sino al monte de Sion. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, etcétera, etcétera. Y creo que de ese monte está hablando, del monte Sion, el monte Sion celestial, a la Jerusalén celestial. Y ahí está en pie el cordero. Una razón más, por la cual yo creo que no está hablando de la tierra, sino del cielo. ¿Quién está al lado del cordero? Los 144.000. Los 144.000. Y los 144.000, ¿cómo llegaron al cielo? ¿Te acuerdas? En el capítulo 12, cuando vimos a la mujer que da a luz un hijo que es llevado al cielo para su trono. Y que dijimos en aquella vez que algunos piensan que el hijo es la iglesia, lo cual podría ser, pero no creía. Dijimos que algunos piensan que es Jesucristo, lo cual no creo. Pero también dijimos que muy probablemente está hablando que el hijo son los 144.000 llevados al cielo. Y ahora están en el cielo, porque es donde está el trono, es donde están los cuatro seres vivientes y es donde están los 24 ancianos. Los 144.000 en el cielo. ¿Cuándo fueron llevados? Cuando el hijo es arrebatado para Dios y para su trono en el capítulo 12. Entonces, ahí están los 144.000. Ahora, ¿cómo sabemos que no son otros 144.000? ¿Qué tal que estos 144.000 son mexicanos o no sé, de cualquier otra nación? ¿Por qué creemos que son los 144.000 judíos sellados de las doce tribus de Israel? Porque lo describe. Tienen el nombre de su padre escrito en la frente. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Me muestra que los 144.000 han sido sellados. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, queda claro, son los 144.000, yo creo que están en el cielo. Algunos comentaristas piensan que están Jesucristo en la tierra. Y bueno, pues tú tendrás que orar y decidir cuál es la razón que vas a tomar como válida. Versículo 2. Eso es lo que Juan ve. Ve al Cordero y ve a los 144.000. Versículo 2 dice, Y oí, esta es la segunda sección, la primera vez es lo que él vio, la segunda sección es lo que él oye. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Eso es lo que él escucha. Lo primero que él escucha es un estruendo de muchas aguas. Si tú recuerdas en el capítulo 1, Juan escucha un estruendo de muchas aguas, se da la vuelta y es Jesucristo. En este caso no es Jesucristo, son los 144.000. Pero ¿por qué tienen la voz como la del Cordero? A lo mejor por estar en su presencia. ¿Te acuerdas que eso decían de Pedro? Cuando está negando a Jesucristo, yo no lo conozco, no lo conozco. Y con maldiciones dicen, no sé quién es ese hombre. Y le dicen, hasta tu manera de hablar te delata. Y no sé si te ha pasado a ti. Cuando conociste al Señor Jesucristo, tu manera de hablar cambió. Y a veces hasta tomamos palabras, bien Reina Valera 60, ¿no? Así como, ¿qué tienes? Estoy medio atribulado. ¿No? O sea, se hace, órale. ¿Ya tomaste Pepto o tomaste una aspirina o algo así? Como que hasta esas palabras se nos pegan, ¿no? Me encuentro en estrecho. Así. Órale. ¿Estás haciendo dieta o...? Pero nuestra manera de hablar cambia. Nuestra manera de hablar cambia. Y estos 144.000 suenan como Jesucristo. Y dice que también como arpistas que tocaban sus arpas. De aquí viene también esta idea de que cuando el Señor nos llame, los muertos llegan al cielo y se les da su arpa y están tocando. Entonces viene de acá. Ahora, la Biblia no está diciendo que están tocando arpas, sino que su voz es como el sonido de arpistas que tocan sus arpas. Ahora, imagina. No sé si has ido a ver una orquesta alguna vez, pero en una orquesta no tienes 144.000 violines. Son pocos. Una orquesta grande tendrá 30, 40 violines. Ya estás hablando de una orquesta para tocar Wagner y cosas de ese tamaño. Y suenan fuertes. O sea, cuando la orquesta suena, realmente te mueve, te impacta. Ahora, imagina. Está describiendo eso. Imagina 144.000 arpas tocando al mismo tiempo. Eso es lo que Juan escucha. Y esa voz, con esa voz que es de muchas aguas, pero a la vez de muchas arpas. Esa voz dice, no es un grito. No es un grito de 144.000. Sino es un canto. Con esa voz, los 144.000 están cantando un cántico nuevo. Así como en el capítulo 5 hay un cántico que solo la iglesia puede cantar. ¿Te acuerdas? Nos has redimido de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Solo la iglesia puede cantar ese cántico. Los ángeles no pueden cantarlo. No hay nadie más que puede cantarlo. Solo la iglesia. Este cántico solo lo pueden cantar los 144.000. Hay algunos que dicen, no, 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 no. Lo pueden cantar todos. Solo lo pueden aprender los 144.000. Porque eso es lo que dice. Versículo 3. Nadie podía aprender el cántico sino solo aquellos, solo los 144.000. Sea como sea, solo ellos se lo saben. A lo mejor van a ver pantallas como esta. Y tú y tú vamos a llegar a ver la letra en la pantalla. ¿Quién sabe? Pero solo los 144.000 se saben este cántico. Entonces, lo primero que Juan ve es el cordero sobre el monte de Sion con los 144.000. Lo que escucha es este cántico nuevo. Ahora, versículo 4. Fíjate, ¿por qué pueden cantar los 144.000? ¿Por qué solo ellos pueden cantar esto? Aquí está la explicación. Y esto es lo que Juan entiende. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hay varias características de estos 144.000. Número uno, dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, no está hablando como que la mujer es un agente contaminante. Así que fuchi, fuchi, las mujeres contaminan. No. Sino está hablando de que hay varias probabilidades. Número uno, es probable que la marca que tuvieron todos en la tierra, los que adoraron a la bestia, ¿te acuerdas? Es probable que esa adoración esté ligada con la sexualidad. ¿Te acuerdas cómo eran las adoraciones en los tiempos bíblicos, en los templos paganos? Que las profetizas, las sacerdotizas de los templos realmente eran prostitutas. Y para adorar a los dioses, los hombres iban a los templos a contratar a estas sacerdotizas, supuestamente de esta manera adorando a Dios. Y este tipo de cosas que se hacían no solo en los templos, sino en los lugares altos. Y toda la adoración pagana estaba ligada con la sexualidad. Es probable que eso suceda en los tiempos de la gran tribulación. Que nuevamente la adoración a la bestia tenga que ver con esto. Y créeme, la sociedad el día de hoy está lista para aceptar eso. La sociedad el día de hoy está lista, es decir, viene un cuate y dice, quiero sacar fotografías, vamos a hacer arte. Necesito 50 mil personas desnudas en el Zócalo y las consigue. Él las consigue. Cuando llegó este cuate a sacar, yo dije, ¿neta va a ir gente? Y sí, va mucha gente. Vamos a hacer una marcha en honor, reclamando nuestros derechos. Y la vamos a hacer en bicicleta y desnudos. Y ahí los tienes. Eso sería impensable a la mente de un creyente. Pero el mundo ya lo ve como una expresión de arte. Cuando llegué a México, no era creyente. Y me contacté con ciertos amigos que eran artistas en diversos lugares. Algunos músicos, otros actores y todo. Y uno de mis amigos estaba en una obra, se presentaba en el CNA, nos invitó. Fuimos. Y me sorprendió que en el teatro, así de la nada, hay un desnudo de tres o cuatro personas. Así, bruf, explícito y total. Y te estoy hablando de hace 13 años. Las cosas se han puesto peores. Por eso, al teatro realmente elige bien qué obras vas a ir a ver. Antes esas cosas solo se veían en películas. El día de hoy está en el teatro. Es arte. Tener relaciones sexuales entre dos actores es arte. Y es más, la crítica dice, wow, qué gran entrega, qué bien que actúan. Y ya conoces, desnudo artístico. Entonces, la sociedad ya está preparada para esto. Súmale una cosa más. La iglesia no está. O sea, no va a haber nadie como institución que levante su voz para decir, no estamos de acuerdo con eso. La iglesia está en el cielo. El mundo ha entrado en una escalada de degradación y degeneración de todo tipo. Supuestamente en pro de la libertad, del amor, de la paz. Entonces, yo sí creo que va a ser muy probable que la adoración a la bestia tenga que ver con encuentros sexuales. Estos 144,000 no se han contaminado con eso. Ahora, en otro sentido, también puede estar hablando, y va junto con lo anterior, puede estar hablando de idolatría. Tú sabes, en la Biblia la idolatría siempre se lo compara con la fornicación. Dios habla, como esposo, me han sido infiel fornicando tras otros ídolos. Entonces, también cuando se habla en la Biblia de fornicación, de adulterio, tiene que ver con idolatría. Entonces, probablemente también está haciendo referencia a eso. Estos 144,000 no han caído en idolatría. No han adorado a la bestia. No han adorado a la imagen de la bestia ni a la bestia misma. Y, entre paréntesis, déjame dejar bien en claro esto. Las relaciones sexuales son parte del invento de Dios. Son parte del regalo de Dios a la humanidad. Dentro del marco que Él ha establecido, que es el matrimonio. De hecho, dice la palabra esposos, si ustedes se separan y está hablando de esta intimidad sexual, que sea solamente por un tiempo breve para oración y para ayuno, para buscar a Dios. Y luego vuelvan a unirse. Es un mandato de Dios. Y si tienes más dudas, acabamos de terminar toda una serie para los hombres acerca de la sexualidad dirigido hacia los hombres. Y las mujeres van a empezar, me parece que la próxima semana o en dos semanas, una serie acerca de la identidad de la mujer. Y si tienes más dudas, pues mándanos un email o platica con nosotros. Pero esto que está hablando, está hablando en este contexto de la gran tribulación. Hebreos dice claramente, honroso es el lecho matrimonial, el lecho sin mansilla. Y es eso, al Señor no le molesta en lo más mínimo el sexo en el matrimonio. Ok, sigamos adelante. Entonces, número uno, no se contaminaron. Número dos, dice, siguen al cordero. Siguen al cordero por donde quiera que va. En el versículo cuatro, son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Y esto es interesante porque hay de dos sopas. O tú sigues al cordero, o el cordero siempre tiene que seguirte dejando las noventa y nueve ovejas que ya tiene, porque eres la que siempre se extravía. Y ¿sabes qué? Por amor lo va a hacer. Siempre lo va a hacer. Siempre va a dejar a las noventa y nueve para ir a buscarte. Pero hay un punto en el que tú tienes que darte cuenta. Quiere decir que, si siempre él tiene que salir a buscarme, quiere decir que estoy tomando mis propios caminos, mis propias decisiones, estoy siguiendo mi propia voluntad. Ellos siguen al cordero por donde quiera que van. Jesucristo dice, mis ovejas conocen mi voz y le siguen. ¿Dónde puedo escuchar la voz del pastor? En su palabra. Y conociendo su palabra, conoce su voz y es fácil seguirle. La tercera característica dice que son primicias para Dios y para el cordero. Son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Las primicias eran los primeros frutos de la cosecha, que se consagraban a Dios. Si tú tenías una gran cosecha, lo primero que sacabas lo llevabas al templo para ofrecerlo a Dios. Era no solo lo primero, sino lo mejor. Estos 144.000 son lo primero de esta cosecha de la gran tribulación y están consagrados para el Señor por completo. No se usan para otra cosa, sus vidas son para el Señor. Y por último dice que en sus bocas, versículo 5, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Boca sin mentira, vida sin mancha. Y es increíble cuán relacionada está el asunto de la boca con la santidad. De hecho, Santiago en el capítulo 3, léelo en tu casa, habla todo ese capítulo acerca de la lengua. Y dice claramente, el que puede dominar la lengua puede guiar al cuerpo por donde él quiere. La lengua es un pequeño timón, pero el que domina el timón puede guiar la nave por donde él quiere. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo vas con chismes? Hablar de alguien que no está presente. Pero yo nomás estoy pasando la información, es chisme. ¿Cómo vas con maldiciones? ¿Cómo vas con quejas y quejas y quejas y quejas y quejas? Santiago también dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. La misma boca que bendice a Dios no puede ser usada para otras cosas. Entonces, es que es interesante, ¿no? Que la boca sin mentira refleja una vida sin mancha. Ahora, ojo. ¿Cómo pueden tener una boca sin mentira? Porque tienen una vida sin mancha. ¿Y cómo pueden tener una vida sin mancha? Porque el Cordero ha pagado el precio de sus pecados. No ha sido mérito. Es de hecho, Jesucristo nos declara justos, sin mancha delante de Dios. Y en respuesta a esa realidad, yo puedo entonces decir, Señor, aquí está mi lengua. Y sé Tú quien controla el timón de este barco. ¿Son perfectos? No. Pero son sin mancha delante del trono de Dios. Ok. Déjame regresar porque hay varias cosas muy prácticas en esta pequeña porción que tú y yo podemos tomar para vivir una vida en santidad. Santidad simplemente quiere decir apartarme para el Señor. Mis recursos, a veces damos el diezmo, ok, está bien, pero el diezmo es lo que tú entregas en la iglesia. El 90% restante también le pertenece al Señor, nada más que tú lo administras. ¿Cómo lo administras? ¿Qué compras? ¿Te compraste una computadora con lo que Dios proveyó? Bueno, ok, ahora, ¿qué haces con esa computadora? ¿Qué ves? ¿Te conectaste a internet? Bueno, el internet lo pagas con lo que Dios te dio. ¿Qué haces con ese? Todo eso tiene que ver con santidad. Lo que Dios ha puesto en mis manos, lo consagro para el servicio de Dios o lo consagro para mi propio deleite, incluso en pecado. O a veces, aunque no sea pecado, simplemente es inútil. Simplemente es inútil. Pasarme horas viendo la tele, puede que no sea pecado, pero es inútil. Entonces, déjame ver cuántas cosas son. Seis cosas importantes que podemos encontrar en esto. Número uno. Dice que estos 144,000 tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. El nombre de Dios en su frente, delante de ellos. Y me encanta esto de que el nombre de Dios esté siempre en tu cabeza. Nunca has peleado con esto de que, ¡ay, no consideré a Dios para tomar esta decisión! Se me olvidó orar. Se me olvidó consultar a Dios. Y que no es por maldad. Simplemente se me fue. No consideré a Dios. No tenía a Dios en mente. ¿Nunca te ha pasado algo así? Y que has intentado tener a Dios. Incluso en una época yo tenía mi celular que sonaba cada 35 minutos o cada 40 minutos. Así para tener conciencia de la presencia de Dios. Y al final resultaba que tenía conciencia de la presencia de mi teléfono. Más que de la presencia de Dios. Porque no se puede conseguir por medios artificiales. Es un resultado de mi comunión con Dios. Fíjate. Cuando caminas en pecado, el nombre de Dios se te borra de la mente. Y no sé si lo has vivido o has visto que otros lo han vivido. No voy a poder ir a la iglesia esta semana porque tengo algo que hacer. Y la próxima semana, pues, algo que hacer también. Y poco a poco, no, pero yo sigo siendo creyente. Un creyente sí dejaría a la iglesia. No deja de ser cristiano. Está bien. Y una más, y una más. Y poco a poco vas dejando, vas dejando, vas dejando. Ya no lees tu Biblia. Ya no oras. Pero sigues sin pecar. Pero sigues sin congregarte. Y poco a poco, sigues sin leer tu Biblia. Sigues sin orar. Pero ahora empiezas a hacer cosas que no son pecado, pero ya están en la línea del pecado. Y un poco más, un poco más. Y al final terminas dándote cuenta que estás embarrado en pecado hasta la cabeza. Estás nuevamente en el lugar de donde Dios te sacó. Y todo comenzó con, pues, es que no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Y empiezas a dejar de considerar a Dios y el pecado inmediatamente empieza a tomar posesión de ti. Así es. Y lo puedes haber visto en tu vida o lo puedes haber visto en la vida de otros, pero esa es la misma receta. En cambio, ¿qué pasa cuando el nombre de Dios está presente en ti? Cuando el nombre de Dios está constantemente en tu mente. No como un vocabulario, como una muletilla, sino como algo real. Es un círculo vicioso. Mientras más en santidad camino, más conciencia de Dios tengo. Mientras más conciencia de Dios tengo, más en santidad camino. Y eso se va alimentando. Y se va alimentando. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice, Tú guardarás en completa paz. ¿Quién quisiera estar en paz? O sea, algunos de ustedes dicen, no, a mí me gusta estar en problemas y afligido. Y tener insomnio de preocupación y estresado. No, no creo. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Por qué voy a pensar en el Señor todo el tiempo? Porque confío en Él. Porque sé que Él puede limpiarme. Porque sé que Él puede guiarme. Hay una aplicación que se llama Waze. No sé si la conoces. Para el teléfono. Que te dice por dónde ir. Uno te va diciendo dónde hay tráfico en el coche y dónde no. Yo al principio era medio escéptico. La verdad, me decía, vete derecho. Y yo, no, mejor por acá. Y pum. Con el tiempo he ido aprendiendo, viendo que sí tiene razón. La mayor parte de las veces, ese aparatito tiene razón. Y ahora, lo conecto. Y hasta compré el aparatito, ese que se pone ahí en el vidrio para que no están agarrándolo ni nada. Entonces, está ahí, ¿no? Y te va diciendo, este, en 250 metros pégate a la derecha. En 100 metros, ¿no? Entonces, ya tú confío en Él y voy haciendo caso. Ahora, qué difícil es hacer eso con el Señor. Pero, ¿qué tengo que hacer? Pues, encender el aparatito. Y en este caso es la Biblia. Y la oración. Y estar constantemente escuchando lo que Él dice, leyendo lo que Él dice. Y créeme, cuando estás en comunión con Dios, escuchas su voz que te dice, en 200 metros, pégate a la derecha. Hay un accidente en 500 metros. Dios lo hace. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Por qué caminar en santidad? Porque me permite tener su nombre constantemente. Y su nombre en mi mente me permite estar en paz. Si tú no andas en santidad, créeme, su nombre se va a empezar a borrar. No estoy diciendo que tu salvación la vas a perder, pero su presencia la vas a dejar de sentir, de percibir, y vas a terminar donde no quieres estar. Número dos. ¿Por qué caminar en santidad? Porque caminar en santidad te permite tener autoridad. ¿Te acuerdas cómo era la voz de estos 144.000? Como un estruendo de muchas aguas. No sé si alguna vez has estado en alguna caída de agua grande e importante. Alguna vez yo estuve con mi padre, trabajaba en la empresa, la compañía que proveía de luz a la ciudad de La Paz. Cuando vivíamos ahí, yo tendría cuatro o cinco años. Y vivíamos en el campo donde se generaba la electricidad, eran máquinas hidroeléctricas. Entonces vivíamos cerca de eso, de un río, y es más, de una cascada, porque eso es lo que permite que se muevan las poleas y bla, 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 bla. Cuando tocaba hacer revisión de las máquinas, yo recuerdo que llegar a escuchar cómo caía el agua era ensordecedor. Era fuerte. Realmente fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, cuando caminas en santidad, tu voz es así, es una autoridad. ¿Cómo podrías decirle a tus hijos, no hagas eso, si tú no estás caminando en santidad? Pide perdón. ¿Y tú? Ubicas el comercial este de la piratería, porque te ves como tu película, como la mamá que le dice, copiaste en el examen, robaste el examen, no lo robé, yo lo compré, como tu película. ¿Y con qué autoridad tenemos, qué tenemos nosotros, yo, para corregir a nuestros hijos, o para corregir a un hermano, o incluso para decirle a mi jefe, no lo voy a hacer? Si yo no estoy caminando en santidad, mi voz, en vez de ser como un estruendo de aguas, es como un grillito. No tiene autoridad, aunque grites. Porque, ojo, fíjate, tienen el estruendo de muchas aguas, pero es como un canto de arpas. O sea, no se trata, no es como en el ejército, ¡elá! ¡elá! gritos. No, la voz es dulce. Y puedes exhortar, no suena como batería, que es espantoso, y te lo dice un baterista. Suena como arpas, como muchas arpas. Suena con autoridad, pero suena con armonía. Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús hacía y enseñaba. Estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y te fijas, el orden, primero hacer, luego enseñar. Y por eso, cada que Él hablaba, ¿te acuerdas cuando mandan los fariseos a los guardias para que lo aprendan y regresan los guardias? ¿Por qué no lo tomaron preso? Es que nadie ha hablado así. Nadie habla así. Y luego dice la palabra que Él hablaba con autoridad, no como los escribas. Porque Él hacía y enseñaba. Si tú caminas en santidad, las correcciones, las instrucciones, no van a sonar como el claxon. ¡Pah! Van a sonar armónicamente y van a producir resultado en exhortación a tus hijos, a tus familiares. Pero esta responsabilidad no está en ellos, está en ti. ¿Y por qué tú? Porque tú estás aquí y tú estás escuchando esto. Así que el llamado a caminar en santidad no es a tu hijo en primer lugar, sino a ti. Y luego tú tendrás autoridad. Y aún tus hijos podrán decir, pues voy a obedecer. No sé por qué, pero tiene autoridad. Ahora sí tiene autoridad. Ahora sí le creo. Número tres. Caminar en santidad produce gozo. Produce gozo. El mundo te hace creer lo contrario. El pecado es delicioso. La Biblia misma dice que es una mentira esto de que el pan en lo oculto es sabroso. Y el mundo quiere venderte eso, que el pecado es lo que produce delicia en ti. Pero realmente no. La santidad es lo que produce el gozo verdadero. ¿Y cómo lo sé? Porque el hombre más feliz de esta tierra fue el Señor Jesucristo. Esta idea de santidad como el que... O sea, realmente si eso es ser santo, prefiero ser Blue Demon. Santo, santidad tiene que ver con gozo. Nadie que anda en santidad anda amargado. Acompáñame a Hebreos capítulo 1. Y fíjate cómo lo define, cómo lo describe la Biblia. Hebreos capítulo 1. Versículo 8. Más del Hijo dice, está hablando de Jesucristo. Del Hijo se dice esto. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso es santidad. Amar la justicia y aborrecer la maldad. Por lo cual, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesucristo fue el hombre más alegre de toda la tierra y de toda la historia. No ha habido nadie más alegre que Él en toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué tenía esta alegría? Porque había amado la justicia y había aborrecido la maldad. Entonces, estos 144.000 están cantando con gozo. ¿Quieres tener gozo realmente? Camina en santidad. ¿Quieres tener depresión, amargura? Camina en pecado. No es lo que el mundo dice, pero el mundo no dice la verdad. Número 4. Estos 144.000 siguen al Cordero, por donde quiera que va. ¿Por qué pueden seguir al Cordero? Porque cuando estás caminando en santidad, seguir al Cordero es fácil. Es fácil discernir lo bueno de lo malo cuando estás caminando en santidad. Cuando estás en pecado, realmente todo es muy oscuro. Tus ojos están cegados. Hay como... Es casi como estar ebrio. Cuando estás en santidad. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5. La santidad te ayuda a madurar. Versículo 5, versículo... Capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14 dice... Es chistoso como cuando alguien acaba de entregarle su vida al Señor. El Señor viene con las preguntas más fáciles. Pero para él son así como... ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? Pues este... No sé. ¿Quieres o no? Pero para... La respuesta es muy sencilla. Pero para el que está empezando, que no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, no puede entenderlo. Pero cuando alguien ya maduro en la... Maduro no. Cuando alguien ya antiguo en la fe, que no es lo mismo, tiene esas mismas preguntas es porque sus sentidos no han sido ejercitados. Por eso no puede discernir el bien y el mal. ¿Y por qué no han sido ejercitados? Porque no ha caminado en santidad. En lo básico que Dios pide. Entonces, ¿quieres tener certeza en tus decisiones que estás siguiendo al Cordero que cree, me conoce el camino mejor que tú? Camina en santidad. Número cinco. Hay un gran privilegio en caminar en santidad. Puedes ser fruto para Dios. ¿No te encantaría ser fruto para el Señor? Que Dios te reciba como primicia. Que Dios te reciba como... ¡Wow! Esto es lo mejor que hay de la cosecha. Es un privilegio que tú y yo podemos tener, más allá de la salvación. La salvación nos fue otorgada por fe, no por santidad. Si fuera por santidad, nadie sería salvo. Nos fue otorgada por fe, por gracia, por medio de la fe. Pero una vez que ya tienes esto, ¿no te encantaría ahora ser primicia delante de Dios? Y por último... Vives sin mentira. Es horrible vivir una mentira. Y tú ya lo sabes, porque alguna vez lo has hecho. Una mentira te lleva a la otra, te lleva a la otra, te lleva a la otra. Y cuando quieres decir la verdad, ahora tienes que explicar diez cosas en vez de una. Y lo que en principio pudo haber sido una pérdida, pero por lo menos te reconocen como alguien que se arrepiente. Ahora no solo es una pérdida, sino genera desconfianza, genera un montón de cosas. ¿Por qué pueden vivir en verdad? ¿Por qué no es necesario mentir para ellos? ¿Por qué en su boca no hay mentira? Porque su vida está en santidad y cuando estás en santidad no necesitas esconder nada. ¿Qué pasó? Pues se ponchó la llanta del coche. Y a veces pasa. Cuando tu vida está en santidad, créeme, tu voz de autoridad permite que suene real. Cuando no estás en santidad, créeme también, se nota que no es verdad. Entonces, cuando caminamos en santidad, nuestra boca está en verdad. No hay mentira. La vida en santidad es una respuesta a entender que Dios me ha declarado santo. Curioso, ¿no? Dios me declara santo para Él, por fe. Entonces, como respuesta a eso, comienzo a vivir una vida en santidad. No es al revés. No es que tengo que caminar en santidad para que Dios me declare santo. No, no. Ya comienza siendo declarado santo. Y en respuesta a eso puedo caminar en santidad. ¿Te acuerdas, Efesios? Comienza diciéndonos, estamos sentados en los lugares celestiales. No tenemos que llegar. Ya está. Ahí arranca la carrera. Pero como respuesta a eso, ahora yo tengo que caminar en santidad. Y Dios ha hecho eso con una sola cosa. El sacrificio de Cristo en la cruz. Así que, ahí tienen que estar mis ojos. Ahí tienen que estar mis pensamientos. Y cuando mi mente está en eso, vas a tener, voy a tener paz, dirección, gozo, autoridad, privilegio y verdad. Entonces, tú ya sabes. Dios, en este tiempo que hemos estado aquí, te ha mostrado cosas que tienes que dejar de hacer. O cosas que tienes que sacar de tu casa. O cosas que tienes que soltar. Personas con las que tienes que cortar todo tipo de relación. Números que tienes que borrar de tu celular. Etcétera, etcétera. Ahora, ahora de ti depende obedecer. Y si obedeces, si empiezas a caminar en santidad, Dios tiene todos estos privilegios para ti. Si no lo haces, no es que Dios te va a perseguir. Tu pecado te va a alcanzar. Nuestros pies no son tan rápidos. El pecado nos va a alcanzar. Tarde o temprano. Si tienes algo que confesar, confiésaselo primeramente al Señor y luego a la persona con la cual pecaste. Ante la cual pecaste. Y deja que Dios traiga arrepentimiento y camine en santidad. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sin merecerlo hemos sido declarados santos. Sin merecerlo hemos sido declarados justos por tu sangre en la cruz, por tu sacrificio. Ahora permítenos ver, Señor, la magnitud del regalo que nos has dado para poder, en respuesta a eso, caminar en luz delante de ti. Anhelamos caminar en santidad, ser primicia, ser de tu agrado, ser aquello que tú abrazas, no solo porque ya fue comprado, sino porque además hemos podido caminar por tu gracia en santidad. Revela, Señor, a nuestros corazones lo que tenemos que sacar, lo que tenemos que quitar, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que soltar. Revela a nuestras vidas, Señor, lo que es necesario para que tú seas glorificado. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y te ruego, si entre mis hermanos hay alguien que tiene que confesar su pecado, dale fe para creerte, para creerte que tus caminos son mejores que los que nosotros podemos intentar hacer. Para tu gloria, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.